Curiosidades y más presenta Lupillo Rivera y la modelo rusa del video Cuando eras mía Lupillo Rivera sigue causando furor con su nuevo tema Cuando eras mía En el video aparece con una chica rubia a la cual muchos le encuentran un enorme parecido con Belinda Otros señalan que el tema de la canción parece estar basado en la relación que Lupillo vivió con su ex esposa Mayeli Alonso Lupillo Rivera está usando su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo sencillo Y aprovechó para preguntarle a sus fans cuál es su escena favorita del video El cual contiene muchos momentos candentes El toro del corrido aparece varias veces besándose con la modelo Y muchos fans coinciden en que su escena preferida es la de la bañera Donde Lupillo besa el cuello de la mujer Mientras están sumergidos en la espuma rodeados de rosas y velas románticas Al ser cuestionado al respecto En una entrevista al Rojo Vivo con María Celeste Lupillo admitió que es así de romántico en la vida real Y que es a él al que le gusta preparar la bañera con espuma para su amada Lupillo hizo una publicación para agradecer a la modelo que aparece con él en el video La joven modelo se hace llamar en su Instagram Se describe como una rusa en México y señala Guadalajara como su lugar de residencia Anteriormente su cuenta estaba disponible, sin embargo ahora es privada Lupillo Rivera no dudó en halagar abiertamente a la joven modelo rusa Gracias mini rusita por acompañarme en este video Tu belleza y profesionalismo han hecho de este video uno de mis favoritos Escribió Lupillo Rivera Muchas gracias por tus palabras tan lindas Fue honor trabajar contigo Respondió ella La modelo rusa tiene poca presencia en redes sociales Sin embargo en su canal de YouTube comparte algunos videos de sus viajes La joven muestra su asombro en un video en el que acudió a una boda mexicana Señalando que son muy diferentes a las rusas ya que su país es muy conservador Sí, los matrimonios del mismo sexo están permitidos en México Describe la joven La modelo también comparte videos de sus viajes a Playa del Carmen y Bacalar Donde luce su figura curvilínea en bikinis El cantante compartió otra foto donde aparece en su boda con la modelo Durante la grabación de Cuando eras mía con la bella mini rusita Escribió Demostrando lo fascinado que quedó con ella Los fans siguen destacando el parecido de la joven rusa con la cantante española Belinda Afirman que los rasgos de Belinda son un poco más afilados Pero tienen la misma sonrisa Algunos fans le piden a Lupillo que lo saque de la duda Y diga a quién le dedica el tema, a Belinda o a Mayeli Cosa que él no ha respondido Pero pareciera que fue a las dos ¿O tú qué opinas? ¿Quién de las dos, Mayeli o Belinda, fue su musa para esta canción? Nos gustaría saber tu opinión Si fue de tu agrado este video, dale me gusta Compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video ¡Soy Carla! ¡Hasta la próxima!